El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, prohibió este viernes la entrada a su país al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, tras comprobar que recibió sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación y del de los hermanos Beltrán Leiva a cambio de protección e información. Agregó que la designación pública del exgobernador, de acuerdo a la ley de asignaciones del departamento que gestiona, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para visas a los Estados Unidos. Por ello, Pompeo también nombró públicamente a su esposa, Analilia López Torres, su hija Lidia Alejandra Sandoval López y su hijo Pablo Roberto Sandoval López, quienes también están relacionados con actividades ilícitas. Dijo que su país está comprometido a colaborar con México para combatir la corrupción, particularmente cuando el ilícito está relacionado con el tráfico de drogas.